¡Acárense! ¡Como! ¡Como! Y cometí muchos errores ¡Montes de Durango! Él era mi mejor amigo Siempre lo vi como él ¡Sí! ¡Montes de Durango en concierto! Quiero ser el men de tus pestañas Para ver a dónde ven tus ojos ¡Montes! ¡Montes de Durango! Pasan minutos y horas Pasan semanas y meses Lo demás lo acompaña celebrando Una de las agrupaciones más grandes De todo México y la Unión Americana Continuando un legado inconfundible ¡Capaz de la Sierra! Voy a hablar para no llorar Yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos ¡Sí! ¡Capaz de la Sierra! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Está mi vecinita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Está mi vecinita! ¡Capaz! ¡Capaz de la Sierra! No le conformo Con ser tu amigo Soy ambicioso Y te bendigo Y me tienes embrujado Me agarras de juguete totalmente lastimado Picado de alfileres El vudú de su terrado Y por si fuera poco El chingón de chingones El compa Sacra Y ahora si parientito ¡Puros pinches pelones Trajo vida compa! Soy el chingón de chingones Y a mi me la peregrado Y a mi me la peregrado El compa Sacra Yo soy un pinche vicioso Que les valga pura madre A mi me la peregrado Si escuchaste bien El compa Sacra Y a caminar a la tierra Para despejarme la mente Las agrupaciones Alerta cero Móvelo 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 Cincuenta y siete Cincuenta y dos Ahora ya lo sabes Para puros eventos Perrones y chacalosos Solamente Producciones Megaboys Y Ales Production Ven a dar el grito Como realmente se debe de dar Montes de Durango Jamás de la Sierra El compa Sacra Atletas cero Y Conjunto Dinámico Juntos en un solo concierto En el Buidijal Allá nos vemos Lhasa Espero Que no me invada el miedo Que esperas ser tan firme Como lo eres